El Ateneo Arreaca ha acogido este pasado sábado la gala de los undécimos premios Gallardo del Año, que en esta ocasión se ha convertido en el homenaje del pueblo de Marcha Malo, tanto a las personas que han luchado en este tiempo contra la pandemia de COVID-19, como a quienes han fallecido víctimas de esta nueva enfermedad. Un acto que ha contado con la presencia de toda la corporación municipal, acompañados por una nutrida comitiva de representantes públicos de municipios cercanos y de la Diputación de Guadalajara, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, las Cortes Regionales y el Gobierno de España. Al finalizar el acto se descubrió un memorial en honor a las víctimas y todas las personas que se han enfrentado a la pandemia, situado frente al centro de Mayores Las Fuentes. En sus intervenciones todos ellos coincidieron en alabar el ejemplo del esfuerzo, solidaridad y trabajo comunitario demostrado durante la pandemia por la ciudadanía de Marcha Malo, destacando la confección de más de 15.000 mascarillas de forma totalmente artesanal, cuando este elemento de protección, que aún continuamos usando, era prácticamente imposible de conseguir en medio mundo. Marcha Malo fue el primer municipio de Castilla-La Mancha que sufrió el impacto del virus en la persona de Cipriano Pardo, que fallecería tras luchar durante unas semanas contra la enfermedad. Siendo su familia la encargada de tomar la palabra en nombre de todas las víctimas de este nuevo virus al que seguimos enfrentándonos.